Vale, pues empezamos, si te parece, Félix. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Espera, presento, si te parece, empiezo presentando la mesa un poco para dar un poco la idea y puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la sexta sesión de la Asociación de Economía y de la Salud. Esta es una sesión abierta en la que se presentarán seis trabajos de distintos temas. Se presentarán en inglés o en castellano. Los presentadores son Félix Lowe, José Luis Franco, David Pérez Mesa, Eduard Suari, Carmen Selva e Ignacio Gavassolo. Hay diez minutos para cada presentación, seguidos de cinco minutos de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, os agradecería que la pusierais en el chat y las leeré después. Y bueno, ya pasamos a la primera presentación, que es Félix Lowe, de la Universidad Carlos III, que va a presentar la comunicación titulada El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19, los datos nacionales e internacionales. Cuando quieras, Félix. Pues muchas gracias, muchas gracias a los organizadores por habernos aceptado la comunicación, que es conjunta de Marta Trapero conmigo. Yo hablo en nombre de los dos. Voy a compartir pantalla, a ver si tenemos suerte y todo funciona. Se ve ahora, se te ve la diapositiva entera, aunque no estás en modo de presentación. Ahora estoy en modo de presentación. Ahora sí. De acuerdo, lo que pasa es que ha salido la última. Bien, entonces, nuestra pequeña investigación respondía a una pregunta bastante obvia. Si habíamos visto que con la pandemia las actividades de salud pública, como por ejemplo detección de casos, rastreo, etcétera, era tan importante, pues quisimos ver cuál era el gasto público estrictamente en salud pública en nuestro país, cómo se comparaba con otros países y cómo variaba entre comunidades autónomas. Es una investigación en marcha. Se ha publicado parcialmente en cuadernos de información económica algunos primeros resultados, pero todavía queremos continuar con el proyecto. De todas maneras, ya hay estos dos pequeños artículos disponibles que aparecen aquí. Nos queda una parte importante. Primero, no hemos conseguido todavía detectar, dentro de los gastos en salud pública, el gasto en vacunas en nuestro país, siempre antes de la pandemia. Y también queremos hacer ajustes, tanto con referencia a las comunidades autónomas como a los países, en términos de renta, en términos de financiación sanitaria y también en relación con los niños en edad de vacunación. Esto todavía es un proyecto, no lo hemos hecho. Y nuestra pregunta se concretaba, especialmente hablando de España, si estábamos hipotecados por la contención del gasto sanitario durante la crisis anterior al llegar la pandemia. Hablamos ya en los artículos de la importancia de la salud pública. También tened presente que esta es una revista que tiene un componente de divulgación importante. Entonces, queríamos también difundir la importancia de la salud pública, cuál es su contenido. Hacíamos algunas precisiones terminológicas, porque tenemos que tener en cuenta que no hay mucha gente, incluso gente educada y culta, que distinga entre salud pública y sanidad pública en nuestro país. Esto, sobre todo, además, al principio de la pandemia, en marzo, abril, mayo, había mucha confusión al respecto. En cuanto a los métodos, pues son obvios. Hemos trabajado con las estadísticas disponibles en España, la estadística de gasto sanitario público, el sistema de cuentas de salud español, las normas internacionales OCDE, Eurostat, OMS, y también con el sistema de cuentas de salud de la OCDE y los datos de la OCDE. Ya avanzo que los problemas estadísticos son muy importantes. A nosotros esto nos ha sorprendido, nos ha hecho trabajar mucho, porque realmente la situación es más que deficiente y parece sencillo consultar, bueno, a ver, ¿cuál es el gasto en actividades de salud pública? Y no es ni mucho menos tan inmediato. Si empezamos por los datos internacionales, claro, tenemos que recurrir a los datos de la OCDE, las estadísticas de salud de la OCDE, que se basan en el sistema de cuentas de salud, que en su primera versión es del año 2000. Y, de hecho, nuestro sistema de cuentas de salud, el sistema de cuentas de salud español, sigue esta metodología ya tan antigua de la OCDE de 2000 y no está adaptado a la última versión, que es de 2011, también hay alguna modificación de 2017. El sistema de cuentas de salud español, como se sabe, no contiene desagregación por comunidades autónomas, sí la contiene la encuesta del gasto en salud, la estadística del gasto en sanidad pública, pero esta última tiene desagregación por comunidades autónomas, pero no tiene nada desagregado dentro del epígrafe general de prevención y salud pública. Es decir, que lo que tiene una le falta a la otra y lo que tiene la otra le falta a la una. También, ya desde el principio indico que hemos acabado absolutamente convencidos de que estas dos estadísticas deberían converger y deberíamos tener una sola estadística de gasto de sanidad pública, incluida salud pública, y, claro, también actualizado con el sistema vigente de la OCDE, que no estamos actualizados. Las variables que hemos considerado hasta ahora han sido el gasto monetario agregado público, es decir, de las administraciones públicas por persona, en términos reales, el peso relativo en porcentaje sobre el PIB nacional, también a precios constantes, que para las regiones, las comunidades autónomas españolas, nos lo da la contabilidad regional de España, ya se sabe que con un año de retraso, y, finalmente, también el peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto corriente en salud. Esto tanto para las comunidades autónomas como para los países que hemos considerado. Estas son las tres variables que hemos analizado, en los dos tipos de análisis y con los dos tipos de estadísticas. Bien, los resultados que hemos obtenido a partir del sistema de cuentas de salud, es decir, los agregados nacionales, y también de las estadísticas de gasto de la OCDE, el último año disponible es 2018, debe estar a punto de publicarse el 2019, pues el gasto total en prevención y salud pública en España, según este sistema, era de 2.306 millones de euros, 49 euros por persona. Una cantidad relativamente reducida, aunque, claro, no tenemos una vara de medir óptimos de gasto en salud pública, pero, por las comparaciones internacionales o comparaciones que también hacemos con algunos otros tipos de gastos, pues parece que es una cantidad reducida. Se representa menos del 0,2% del PIB, un poquito menos del 3% del gasto corriente público en sanidad, en el caso de España. Este tipo de gasto presenta, según los datos de la OCDE, una gran variabilidad entre países. Gran variabilidad, tanto en intensidad como en extensión. Alemania, en euros por persona, gasta 10 veces lo que gastan los países más rezagados de la OCDE que consideramos, que, por cierto, los que consideramos es la zona euro. Y esto sin ajustar por renta, que es uno de los ajustes que tendríamos que hacer todavía. Y tres veces más, si tenemos en cuenta, lo calculamos en relación con el PIB o en relación con el gasto corriente. Es decir, que hay una amplitud de la variación muy importante entre países. Un hallazgo que hemos hecho y que nos sorprendió, incluso nos sorprendió ya avanzada la investigación, porque habíamos empezado a trabajar con la estadística de gastos en sanidad pública y pensábamos que iban a ser los mismos datos en el sistema de cuentas de salud, es que esto no es así. Y esto ha sido una gran sorpresa. Porque hay un problema de clasificación interna, de tal manera que la estadística de gasto sanitario público infravalora, en una medida muy importante, los gastos de prevención y salud pública. Es decir, ya sabemos cuál es la diferencia o las diferencias entre la estadística del gasto en sanidad pública y el sistema de cuentas de salud españoles. Ya sabemos que tienen que ver, por un lado, porque el sistema tiene en cuenta los gastos privados, tiene en cuenta también la atención a largo plazo y, en cambio, no incluye gastos en investigación y en docencia que la estadística de gasto en sanidad pública sí que tiene en cuenta. Pero a un nivel más desagregado, y el que aquí nos importa, el de prevención y salud pública, resulta que no hay homogeneidad en los criterios de clasificación. Lo cual nos ha sorprendido y, entonces, claro, resulta que tenemos dos cifras muy diferentes de gastos en salud pública. Si miramos la estadística, son 799 millones y, si miramos el sistema de cuentas de salud, son 2.306, que por persona cambia de 17 a 49. Los datos del sistema de cuentas de salud afortunadamente coinciden con los datos estadísticos que publica la OCDE, o sea, los datos que publica la OCDE proceden del sistema de cuentas de salud español y, sin duda, tendría que ser este el que tendríamos que tener en cuenta y no a la estadística de gasto en sanidad pública para valorar esta variable en sus tres formatos que acabo de decir. Si nos fijamos solo en la estadística de gasto en sanidad pública, nos equivocaremos. Y la razón de la diferencia, el problema de clasificación de epígrafes de gasto, es que en la estadística de gasto en sanidad pública hay determinadas actividades que son de prevención y de salud pública que considera asistenciales y los incluye dentro fundamentalmente de la atención primaria, mientras que el sistema de cuentas de salud los clasifica bien y los considera, con independencia de la gente que los ejecuta, efectivamente como gastos en salud pública con esta importante diferencia que vemos. Aquí vemos las diferencias que hay entre... Félix, te queda muy poco ya, tienes que ir terminando. Sí, pues termino. Entre países hay una variabilidad importante, vemos aquí la disminución a lo largo del tiempo del gasto en España, de tal manera que podemos concluir la pregunta que hacíamos al principio. ¿Estábamos hipotecados? ¿No se había recuperado el gasto en salud pública? Pues no, no se había recuperado el gasto en salud pública en 2018 con relación a lo que ocurría antes de la pandemia. Termino por comunidades autónomas, también hemos visto los datos. Hay también una variabilidad importante a reserva de lo que resulte de los ajustes que hemos dicho, pero en principio parece que esto es así, que hay distintas prioridades políticas y que además no tiene que ver la variabilidad con la renta ni con el gasto en sanidad. La buena noticia es que estos últimos presupuestos generales del Estado de 2021 incluyen una partida importante, un aumento importante de las partidas en salud pública. Y para el futuro, una de nuestras conclusiones, y esta es mi última diapositiva, creemos que es indispensable, la verdad es que la investigación te lleva por caminos que no sospechas al principio. La verdad es que no pensábamos que las deficiencias de la estadística de gasto sanitario en España y del sistema de cuentas de salud fueran tan importantes como son. Acostumbramos a trabajar con la cifra agregada, sin desagregar por epígrafes y en particular este que estoy diciendo, pues no lo habíamos apreciado tanto. Realmente, estamos muy atrasados. Y esto, claro, las principales o las cifras principales para la planificación, para la adopción de decisiones en el futuro, nos fallan, están anticuados los métodos a los que siguen, no son estrictamente comparables con las de otros países, de tal manera que es una situación deficiente que creemos que habría que corregir cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, pues nos quedan un par de minutos para preguntas. En el chat no hay ninguna. Si alguien tiene una pregunta, simplemente se puede decirla. Yo tengo una pregunta así rápida y es que una de las cosas que se dicen cuando llegó la pandemia y de repente se puso una crisis para los servicios sanitarios es que una de las causas fue los recortes que había habido en sanidad después de la crisis de 2008 y 2009. Al menos en Cataluña hubo toda una una etapa de recortes en sanidad y entonces ahora se dice es por culpa de esos recortes que ahora no estamos preparados. No sé si en tus datos o se aprecia esto. Bueno, a ver, la respuesta es matizada. Nosotros dejamos claro que pensamos que el principal problema no tuvo que ver estrictamente con el sistema sanitario y con la asistencia sanitaria individual, sino que tuvo que ver con los servicios de salud pública. Es decir, el fallo fundamental hay que verlo en los servicios de salud pública en muchos otros países también porque no estaba prevista una pandemia aunque, bueno, había ya sus informes internacionales y demás pero nuestra tesis sería no importó tanto el sistema sanitario ni el nivel de gasto sanitario que tuvieras en atención individual mucho más importante era la preparación de los servicios de salud pública que son distintos de la asistencia sanitaria individual y hay países que tienen sistemas sanitarios muy diferentes como Corea respecto de Alemania Corea es un sistema muy, diríamos, privatizado pero tenía unos servicios de salud pública muy importantes Alemania también y al menos en la primera onda en la primera ola pues supieron responder muy adecuadamente bueno, Corea del Sur con posterioridad también entonces esto creemos que es fundamental y esta era una de las creíamos errores de planteamiento sobre todo en los tres o cuatro primeros meses el sistema sanitario tan bueno que tenemos etcétera etcétera algo ha pasado con él en realidad no en realidad lo que había pasado era vigilancia epidemiológica epidemiología seguimiento rastreo esto era lo clave para poder abordar la pandemia desde el principio ahora bien dicho eso lo que sí que hemos visto es que es verdad que los gastos en salud pública no se han recuperado con relación al nivel de 2009 2009 es el máximo para todo el sistema sanitario también para salud pública después decrecieron fuertemente y luego hubo ha habido una recuperación pero no para los gastos de salud pública hasta 2018 al menos el gasto en salud pública era inferior en términos reales al gasto en salud pública en 2009 entonces esto pensamos que algo tiene que ver pero la razón fundamental y que además yo me temo también creo que por esto puede tener interés nuestra investigación es que esto no yo creo que no está correctamente planteado ni siquiera hoy es decir yo no veo que haya ningún despliegue de futura planificación y medios de salud pública y el anunciado centro de salud pública pues estamos en julio en junio y todavía no sabemos nada de él yo por ejemplo el caso el caso de Tailandia y termino en Tailandia movilizaron a dos millones de personas como rastreadores y seguidores de contactos naturalmente voluntarios organizados etcétera yo aquí realmente no veo que se esté haciendo nada de eso muy interesante gracias muchas gracias la verdad que muy interesante vale bueno pues pasamos ya a la segunda presentación que la hace José Luis Franco Miguel de la Universidad Pontificio de Comillas y CAI-CADE y se titula influencia de la lista de espera quirúrgica en la eficiencia y productividad de hospitales públicos un análisis comparado entre la colaboración público-privada y la gestión tradicional muchas gracias muchas gracias Lucía bueno buenas tardes a todos os vamos a presentar un trabajo que hemos realizado utilizando una metodología DEA junto con mis coautoras Carmen Fulla Navella de la Universidad Pontificia Comillas y Anelisabeth Ripoll-Zarraga de la Universidad de Plymouth pues nos planteamos como objetivo dentro de un de un estudio multidimensional de eficiencia que hemos realizado pues evaluar cómo podía influir introducir en un análisis envolvente de datos variables relacionadas con la lista de espera quirúrgica y la población atendida y cómo esto podía impactar en la eficiencia y productividad de distintas formas de gestión de hospitales sobre un ámbito de gestión único en concreto las formas de hospitales que comparamos pues estamos comparando la gestión tradicional de toda la vida con distintas fórmulas basadas en la colaboración público-privada pero siempre de titularidad pública y asistencia universal como son la Private Finance Initiative que es aquella en la que concesiona al socio privado los servicios no asistenciales la forma Public-Private Partnership que es aquella que concesiona la totalidad de los servicios incluidos los asistenciales o puramente médicos y otras formas de gestión de hospitales como son los conciertos singulares con responsabilidad poblacional en los cuales se concesiona la gestión de un área sanitaria al socio privado para no ya que no puede absorber la demanda para el sistema público la fundación sanitaria y la empresa pública y como sabéis pues son dos de las primeras formas que se iniciaron cuando empezó la colaboración público-privada para diferenciarse de la gestión tradicional y flexibilizar un poco la organización hospitalaria de una previa revisión de literatura sobre eficiencia y lo que hemos encontrado sobre listas de espera pues hemos visto que hay una dificultad de comparativa internacional y por ámbitos de gestión debido a que las decisiones de los distintos gestores sanitarios en el caso español autonómicos pues afectan de forma simétrica el desempeño de eficiencia de los hospitales y esto dificulta mucho la comparativa hay un consenso entre todos los autores que hablan sobre lista de espera quirúrgica en la necesidad de mejorar la gestión de la misma porque bueno no está al nivel que debería estar y también pues bueno se pretende evaluar el retorno operativo en términos de eficiencia de las distintas formas de gestión donde ya hay varios una amplia pluralidad de artículos sobre todo en el ámbito internacional en el ámbito nacional hay menos pero bueno ya va habiendo y en la gestión de espera quirúrgica de lo poco que encontramos pues había una diversidad de resultados entonces pues esto nos llevó a plantear nuestro modelo que se basa como metodología en el análisis envolvente de datos que como sabéis tiene una amplia utilización en el sistema en la medición de eficiencia en sanidad en particular y en todo el sector público en general que tiene como principal ventaja que nos permite combinar diferentes recursos o inputs y productos o outputs y bueno es un método de frontera no paramétrica cuya interpretación es la siguiente valor cero totalmente ineficiente valor uno totalmente eficiente y valores entre cero y uno ineficiencia parcial más eficiente cuando más próximo es el valor obtenido al uno aplicamos según diversos autores el modelo de A-Window que nos permite superar la restricción del número de elementos muestrales con una orientación input y rendimientos constantes de escala para evitar sesgos en las estimaciones aplicamos un bootstrapping de 2000 replicaciones a los resultados obtenidos en el primer modelo y posteriormente efectuamos una medición del índice de productividad mediante el índice de Malkis que nos permitió descomponer las dos principales causas de la evolución de la productividad el cambio en eficiencia técnica que es como cada hospital se aproximaba o se alejaba en el periodo medido de su frontera de eficiencia y el cambio tecnológico que lo que nos mide es que los hospitales que están en la frontera de eficiencia como evoluciona dicha frontera si mejora o empeora la interpretación es que valores superiores a 1 indican un incremento de productividad y valores inferiores a 1 un decremento de productividad y ya para tratar de superar un poco las limitaciones de la técnica planteamos un análisis de regresión lineal múltiple sobre el último año analizado para superar la limitación de la variable DEA vamos de la análisis DEA en el cual la variable dependiente era la eficiencia y el resto de inputs y outputs analizados eran las variables independientes para este análisis obviamente no se introdujeron los hospitales que habían salido totalmente eficientes en el análisis ¿qué material hemos utilizado? pues los años 2015 a 2019 la población de hospitales generales bajo el ámbito de gestión del servicio madrileño de salud es decir comunidad de Madrid para evitar las distorsiones debidas a diversos ámbitos de gestión como he comentado anteriormente que estaba compuesta de 12 hospitales de gestión tradicional 7 hospitales de modelo PFI 4 hospitales de modelo PPP y 4 hospitales de otras formas de gestión de hecho el cuarto hospital del modelo PPP se inauguró al final del año 2015 con lo cual pues bueno se incorpora parcialmente y en cuanto a la definición del modelo pues por el lado de los inputs se trató de recoger la mayor parte de la función de producto hospitalario número de camas como variable proxy del activo fijo del hospital número de quirófanos totalmente relacionado con la lista de espera número de personal sanitario población atendida por cada hospital y número de pacientes en lista de espera quirúrgica el número de pacientes al ser un input indeseable se transformó previamente a valores inversos para poder introducir al análisis y por el lado de los outputs pues se escogieron pues el producto sanitario en medio de número de cirugías tanto ambulatorias como con ingreso y también el número de urgencias atendidas porque una parte relevante del mismo aunque no teníamos el dato pero una parte relevante del mismo acaba en una en una cirugía entonces pues por aquí se trató de cubrir pues la variable capital y la variable trabajo y producto un poco recursos humanos personal sanitario activo fijo camas y quirófanos y producto pues con el número de cirugías los resultados pues se presentan aquí agregados por forma de gestión nos muestran que los resultados de eficiencia la fórmula totalmente concesionada obtiene el mejor resultado en media casi cercano al 1 seguido de otras formas de gestión de hospitales de la forma de gestión PFI y finalmente de la gestión tradicional como se puede ver la forma de gestión PFI y la gestión tradicional están muy próximas 0,68 y 0,65 mientras que las otras formas de gestión se aproximan a 0,8 y la gestión PPP se aproxima supera al 0,95 en el bootstrapping de 2.000 replicaciones para evitar los sesgos en las estimaciones de que puede abrir el modelo inicial pues los resultados confirman los resultados del análisis inicial mejorando de forma muy ligera los resultados de eficiencia de todas las de todas las formas de gestión de hospitales como podemos ver pero manteniendo el mismo orden hospitales totalmente concesionados con mayor eficiencia seguido de otras formas de gestión del modelo PFI y finalmente de gestión tradicional en lo relativo al índice de Malkis pues la mejora de productividad valores superiores a 1 se producen las formas totalmente de colaboración público-privada formas de gestión totalmente concesionada con 1,030 y formas de gestión parcialmente concesionada servicios no asistenciales con 1,019 mientras que hay muy ligeros decrementos de productividad prácticamente inapreciables en la gestión tradicional con 0,993 y en otras formas de gestión ligeramente superiores los decrementos con 0,977 pero muy próximos al 1 descomponiendo como decíamos entre efecto catch up que era como cada uno de los hospitales se mueve respecto a su frontera de eficiencia pues vemos que los que más mejoran son los hospitales parcialmente concesionados seguidos de los hospitales de gestión tradicional y los que empeoran ligeramente nuevamente son otras formas de gestión de hospitales en este caso de una forma ligeramente menor a lo que empeora la forma de gestión total PPP la gestión tradicional vemos que aquí en efecto catch up pues tiene un incremento de productividad importante en cuanto al cambio tecnológico que recuerdo era como los hospitales que ya estaban en la frontera de eficiencia se mueven a lo largo del periodo analizado es decir como se desplaza esa frontera de eficiencia pues los hospitales totalmente concesionados son los que más incrementan su productividad de hecho son los únicos que la incrementan en este efecto disminuyendo de menor forma en los hospitales y otras formas de gestión en los hospitales PFI y donde más disminuye la productividad es en los hospitales de gestión tradicional aquí podemos concluir que en el índice de malquis está predominando el efecto catch up o cómo se mueve cada hospital respecto a la frontera que cómo se mueven los hospitales que están en la frontera porque como veis el efecto catch up tiene un parecido mayor al índice de malquis y ya respecto al análisis de regresión pues bien el análisis efectuado los factores explican 82,1% de la eficiencia siendo las variables que más explican como era previsible el número de cirugías ambulatorias el número de quirófanos y el número de cirugías con ingreso y la variable menos relevante la población la población atendida ¿qué conclusión obtenemos? pues bueno que nuestro modelo de eficiencia los hospitales gestionados mediante colaboración público-privada han obtenido una mayor eficiencia y que la influencia por las variables que influencian el análisis de regresión lineal múltiple y que explican esa eficiencia pues el número de cirugías es sustancialmente superior en términos de capacidad respecto al resto de variables en los hospitales de colaboración público-privada ¿qué limitaciones tiene nuestro estudio? pues bueno que nos tendría que comparar mayores ámbitos de gestión o encontrar la forma de homogeneizar ámbitos de gestión superiores para poder evaluar una población mayor de hospitales o una muestra mayor en este caso es población y las propias del análisis envolvente de datos que se han tratado de superar parcialmente mediante el análisis de regresión lineal múltiple creo haberme ajustado más o menos al tiempo y muchas gracias muchas gracias a ti veo que no hay preguntas en el chat nos quedan un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer de ayuda a vos si no yo si tenía una pregunta no sé si habíais considerado podríais considerar dentro de los outputs alguno que tenga que ver con la experiencia de pacientes o de bueno sobre todo de pacientes pero igual también de profesionales como medida de productividad también si de hecho lucía en otros análisis lo hemos considerado en este modelo el problema es que al venir limitada la análisis envolvente de datos solamente puedes elegir con el número de inputs y outputs tiene que ser tres veces inferior a la muestra en este caso población de hospitales entonces como teníamos ya no teníamos para poder añadir otro nuevo hospital pero sí sí que lo hemos considerado aparte al final decidimos no utilizarlo porque el índice de satisfacción del paciente que es una variable que está publicada en este ámbito en el Servicio Madriña de Salud recoge sobre todo el ámbito de satisfacción al alta entonces las cirugías sin ingreso no las no las considera entonces aquí introducía un sesgo importante al ser la actividad de cirugía ambulatoria casi un 60% sobre la actividad de cirugía total pero sí que sí que lo consideramos y de hecho consideramos que es muy importante medir la satisfacción del paciente y en otros análisis lo hemos incluido vale pues muchas gracias pasamos a la siguiente presentación que la hace David Pérez Mesa de la Universidad de La Laguna él presentará en castellano pero su presentación está en inglés se titula Child Health Inequality and Opportunities in South Saharan Africa cuando quieras buenas tardes a todos pues como a continuación voy a presentar esta presentación titulada Child Health Inequality and Opportunities in South Sahara en África que ha sido elaborada conjuntamente con Gustavo Marrero y con Sara Darie y en él en este artículo para una muestra de 33 países de África sub-sahariana estimamos la desigualdad en salud y la desigualdad oportuna en salud para niños menores de 5 años y mostramos también las diferencias entre estos niveles de desigualdad por cohortes de edad de los niños después posteriormente para cada uno de los países que estamos analizando analizamos cómo evoluciona la desigualdad en salud a lo largo de la distribución de edad por cohorte y finalmente utilizamos un método de descomposición para caracterizar el tipo de circunstancias que están afectando a esta evolución de la desigualdad de oportunidades a lo largo de la distribución de edad para ello utilizamos la demográfica un health survey de estos 33 países que cubrirían el periodo temporal de 2009 2016 y comentar que la DHS contiene información sobre la salud y la nutrición que es comparable entre países y que es representativa a su vez a nivel nacional regional y urbano rural de la población de estos dos países tenemos un tamaño muestral de media de 5000 niños por país y como dije anteriormente utilizamos información de niños menores de 5 años de edad divididos en estas 5 cortes de edad en este caso utilizamos como variable de salud del niño la altura para la edad del niño puesto que es una de las variables más utilizadas en esta literatura de salud en niños en países en desarrollo y como medimos la desigualdad en salud pues bien partiendo del Z-score de la altura para la edad que nos provee la DHS procedemos de la siguiente forma para cada niño transformamos su Z-score en la altura equivalente que tendría una niña de 24 meses con ese mismo Z-score por ejemplo un niño de 40 meses de edad con una altura de 84 centímetros le corresponde un Z-score de menos 3.77 pues bien una niña de 24 meses de edad con ese mismo Z-score tendría una altura de 73 centímetros y medio sin embargo esta referencia de niña de 24 meses de edad es arbitraria y además la altura resultante de esta transformación sigue estando fuertemente correlacionada tanto con la edad como con el sexo de los niños y como tampoco queremos medir nosotros la desigualdad que viene generada por estas dos variables la quitamos quitamos el efecto que causan estas variables nuestras variables de altura obteniendo así una variable que llamamos altura ajustada y finalmente nuestra medida de desigualdad en salud sería el índice de Gini o la min-log-deviación de esta altura ajustada y por su parte ¿cómo medimos la desigualdad de oportunidades en salud? pues siguiendo el método propuesto por Ferreira Guiñú que consiste en estimar por mínimos cuadrados ordinarios la siguiente forma reducida que relaciona nuestra variable dependiente de altura ajustada en logaritmo con una serie de factores que en la literatura llamamos circunstancias y que vienen a ser factores que están fuera del control de los individuos en este caso factores que los niños no pueden controlar una vez estimado este modelo obtenemos una smooth distribución que vendría a reflejar la parte de nuestra de nuestra variable dependiente que viene explicada por nuestro grupo de circunstancias y finalmente aplicándole un índice de desigualdad esta smooth distribución obtendríamos la desigualdad de oportunidades en salud comentar que utilizamos un set de 14 circunstancias que es homogénea entre todos los países y que podemos clasificar este grupo de circunstancias en 5 categorías familia background factores sociodemográficos de la madre estructura del hogar instalaciones del hogar y la geografía cada una compuesta por una serie de variables y bueno ya entrando en los resultados una vez estimada la desigualdad en salud la desigualdad de oportunidades en salud podemos establecer una serie de ranking entre países en base a estas medidas en términos de desigualdad en salud en términos de desigualdad de oportunidades en salud y el porcentaje que la desigualdad de oportunidades representa en la desigualdad en salud pero en este momento quisiera centrarme en los resultados relacionados con cómo esta desigualdad en salud se distribuye o se se desenvuelve a lo largo de la distribución de edad de los niños dentro de cada país en el sentido que queremos ver si esta desigualdad en salud disminuye con la edad de los niños o si por el contrario se incrementa o se mantiene constante comentar que aunque no tenemos una base de datos longitudinal que el hecho de tener un gran tamaño monstrual de niños en cada uno de nuestros países y poder subdividir a su vez ese tamaño monstrual o esa muestra en diferentes cohortes de edad pues utilizamos esta diferenciación en cohortes para hacer una proxy de una variable de una base de datos longitudinal y en resumen al respecto podemos ver que los resultados que obtenemos son los siguientes en primer lugar que la desigualdad en salud en los niños desciende en 32 de los 33 países de la muestra a lo largo de la distribución de edad de modo que la desigualdad que existe en la cohorte de niños de mayor edad es sistemáticamente menor que la desigualdad en salud que existe en la cohorte más joven de niños a su vez vemos que existe una correlación positiva una alta correlación entre la desigualdad en el momento inicial y la desigualdad en el momento final por su parte en cuanto a la desigualdad de oportunidades en salud en lo que vemos son unos resultados mixtos en el sentido de que mientras que en unos países la desigualdad de oportunidades desciende a medida que aumenta la edad de los niños en otros países la desigualdad de oportunidades aumenta con la edad otro resultado también muy importante que vemos en nuestro análisis es que la desigualdad que viene explicada por nuestro conjunto de circunstancias sería el yo ratio se hace cada vez más importante a medida que el niño se hace mayor y por último que estos resultados no se ven influenciados por mortality y selección bias ni tampoco vemos ninguna asociación entre la clasificación de los países en los rankings y su situación geográfica en el continente africano bueno esta es una serie de resultados que si tuviera tiempo la explicaría pero voy a pasarla porque no vas bien de tiempo no pero todavía me queda un poquito prefiero detener un poco más aquí una vez visto estos resultados en la desigualdad de desigualdad tanto en salud como desigualdad de oportunidades tratamos de ver o queremos saber qué tipo de circunstancias de las que hemos utilizado en este análisis son las que están afectando a esta evolución de la desigualdad de oportunidades a lo largo de la distribución de edad dentro de cada país y para ello utilizamos método de descomposición que sería la descomposición de SAPLE que consiste en o que nos permitiría determinar qué porcentaje de la variabilidad de nuestra variable dependiente es o se debe a X grupos de circunstancias y a modo de resumen podemos observamos en nuestro artículo que en primer lugar tanto para la muestra total de niños de 0 a 5 años como dentro de cada corte de edad en media son los factores sociodemográficos de la madre seguidos del family background y de la geografía los grupos de circunstancias que tienen una mayor importancia a la hora de explicar la desigualdad de oportunidades en salud en nuestra muestra de países mientras que la estructura del hogar y las instalaciones sanitarias las instalaciones que tienen en el hogar son los grupos de circunstancias menos importantes comentar también que existe diferencia importante a medida que entramos a analizar la construcción de cada circunstancia dentro de los países y también existe importante diferencia en la evolución de esos grupos de circunstancias a lo largo de la distribución de edad por cada una de las cortes y por último comentar que aunque en media estos factores de circunstancias son los que tienen una mayor importancia a la hora de explicar la desigualdad de oportunidades en estos países es sin embargo la evolución de a lo largo de la distribución de edad del family background de las instalaciones del hogar y de la geografía las que explican la evolución a su vez de la desigualdad de oportunidades en salud a lo largo de la distribución de edad en nuestros países esto sería un ejemplo de la composición de SAPLE para cada uno de los países en el que se puede ver la contribución de cada grupo de circunstancias y su evolución a lo largo de la estructura de edad y la suma de las contribuciones daría en total un 100% y finalmente para concluir comentar que los principales resultados de nuestro trabajo serían los siguientes en primer lugar que existe una tendencia decreciente en la desigualdad en salud en nuestra muestra de países a lo largo de la distribución de edad pero que sin embargo la desigualdad de oportunidades presenta un comportamiento mixto que mientras en unos países aumenta a medida que avanzamos la edad de los niños en otros países disminuye también que la desigualdad explicada con nuestro conjunto de circunstancias se hace cada vez más importante a medida que el niño se hace mayor y que aunque encontramos importantes diferencias en términos de la contribución de nuestro grupo de circunstancias cada vez que miramos dentro de cada país son los factores sociodemográficos de la madre el family background la geografía los factores los grupos de circunstancias que importan más a la hora de explicar esta desigualdad de oportunidades y finalmente que esta evolución de las desigualdad de oportunidades a lo largo de la distribución de edad viene explicada o viene dirigida principalmente por la evolución a su vez a lo largo de la distribución de edad de los niños de los grupos de circunstancias de la familia y de las instalaciones del hogar y de la geografía y nada esto es todo muchas gracias gracias a ti bien veo que no hay preguntas en el chat no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera decir yo tengo una pregunta si puedo salto David interesante el trabajo yo tengo una pregunta que no sé si es más bien filosófica que otra cosa y es que estimáis una regresión para sacar lo que es la desigualdad de oportunidades pero pensando en niños de 0 a 5 años no serían todo circunstancias si piensas en su estado de salud y de cierto modo tratáis el término de error y el efecto como esfuerzo por llamarlo de alguna manera y eso me checa un poco entiendo que queráis descomponer y mirar qué factor es más importante pero a la hora de medir la desigualdad de oportunidades solamente por esas variables no sé si os podéis estar dejando algo que sea importante y que tenga efectos en la evolución sobre el tiempo si unas circunstancias pasan a ser más importantes que otras pensando en lo no observable que eso pueda jugar algún papel Vale muchas gracias por la pregunta y si efectivamente es una pena que no hayamos podido subir el artículo para que se pudiera leer previamente la presentación pero precisamente en él explicamos que hay un debate en la literatura de desigualdad de oportunidades en el que cuando se trata de niños y más en este caso de niños de 0 a 5 años toda la desigualdad en este caso en salud o desigualdad de oportunidades o sí en este caso toda la desigualdad en salud que hay en niños de 0 a 5 años en nuestra muestra se corresponde precisamente con desigualdad de oportunidades porque ellos obviamente dada su edad no tienen no no pueden controlar esas variables entonces sí obviamente toda la desigualdad que encontramos nosotros en nuestra muestra sería desigualdad de oportunidades pero matizamos que nuestra medida de desigualdad de oportunidades sería la desigualdad que es explicada por nuestro conjunto de circunstancias o sea obviamente tenemos factores que no estamos controlando en nuestra regresión pero eso ya lo incluiríamos dentro del término de error y la desigualdad de oportunidades la definimos como lo que podemos explicar con nuestro grupo de circunstancias simplemente no sé si sin haberme leído el trabajo no sé si a lo mejor como recomendación a lo mejor llamarlo a todo desigualdad de oportunidades y a lo que podéis explicar la desigualdad explicada o buscar otro no sé seguramente en el artículo sois más más cuidadosos pero queda un poco raro tenemos la desigualdad en salud por un lado y luego la parte de la desigualdad en salud que nosotros podemos explicar la llamamos desigualdad de oportunidades que es básicamente eso lo que hacemos nosotros vale perfecto pues muchas gracias nos queda un minuto si nadie más tiene una pregunta muy rápida vale rápida he escuchado alguna vez hablar de estos datos pero no sé si tienes observaciones dentro de un mismo hogar puede ser o no si si o sea nuestras observaciones son niños niños de madres que están dentro de la franja de edad para entrevistar dentro de en estas muestras vale o sea si hay un hogar con varios niños entonces todos los niños en esos hogares están en tus datos sí todos los niños que están de 0 a 5 años vale porque quieres diferenciar los efectos de edad y los efectos de corte imagino que si comparas dentro de las familias pues digamos que dentro de una familia cuando si tienes hermanos de diferentes edades no sé si me explico sí puedes controlar por muchos factores y ver cuál es el efecto de la edad no sé si creo que una vez vi un paper que hacían eso me recuerdo precisamente hemos tenido en estas semanas una discusión aparte de eso del tema de los efectos de corte y básicamente por un lado los efectos de edad nosotros al quitar el efecto de la edad en nuestra variedad de altura ese ya ese problema ya nos lo quitamos de encima y por su parte los efectos de corte sí que a lo mejor si comparáramos niños de 0 a 1 año por ejemplo de Benin con niños de 0 a 1 año en Congo cuando los años del survey son distintos a lo mejor sí podría tener un efecto significativo tendríamos que mirarlo pero nosotros hacemos ese análisis dentro de cada país entonces comparamos si niños de 0 a 1 año y de 0 de 1 año a 2 dentro del Congo por ejemplo pero por así decirlo el survey tiene el mismo año para los dos entonces el efecto de corte creemos que se neutralizarían entre las cortes dentro del mismo país vale vale entendido no sé si tenemos tiempo de seguir discutiendo pero bueno el te toca a ti ahora o sea no me voy a comer mi propio tiempo bueno muy interesante en cualquier caso si eso luego te puedo enviar un email con el paper que recuerdo que he hablado de esto vale muchas gracias muchas gracias me toca a mí pues voy a compartir mi vale va a presentar Eduard Suari Andreu de la Universidad de Leiden el título es The Defects of Unexpected Job Loss on Health vale lo podéis ver a pantalla completa a pantalla completa no ahora ahora sí a ver si puedo pasar sí vale pues lo voy a hacer en inglés espero que no sea un problema para nadie y si hay preguntas o comentarios me las podéis hacer en castellano que como veis también lo hablo perfectamente así que como queráis ok so let's switch to English I'm going to present to you a paper that's called The Short-Term Effects of Unexpected Job Loss on Health and it's joint work with my colleagues here in Leiden Jim Bain Marie Keknouf and Joshua Kitt and basically in a nutshell what we do here is we look at micro panel data for the Netherlands and we try to investigate what are the effects of suffering and job loss on the health of individuals and we pay special attention to unexpected job loss and I'm going to try to explain to you throughout the presentation why it's important to look at unexpected job losses ok so regarding the motivation as you can probably imagine job loss leads to substantial drops in income and consumption because it affects the economic situation of individuals and households and also it can have potential long-term effects if job loss also affects health and you can imagine it can affect health either through affecting the economic situation of individuals or directly and in case it does affect health then the cost of job loss will go beyond the direct costs of unemployment which is something to take into account when designing optimal UI benefits and employment insurance benefits because if there is also an effect on health you should also at least consider how individuals could be insured for that part of the consequence of becoming unemployed okay so regarding the contribution we propose a method that we argue it allows us to infer the causal effect of job loss on health as you can imagine it's pretty tricky to let's say talk about causality there because if you look if you compare employed individuals and unemployed individuals and you find that there is a correlation in terms of health namely that unemployed people are less healthy it is very difficult to draw a causal conclusion from there because people can also become unemployed because of their health so there can be reverse causality and there can also be many omitted variables that you can think of that could be playing a role there and the literature proposes a number of strategies in order to deal with this however all of them have some issues that make them not completely convincing and we propose a new idea that's based on a previous paper by Stephens that looks at the effect of job loss on consumption and it's basically based on using job loss expectations so the ideas that we're going to use in the job loss expectations provided by individuals before they become an employee in order to identify the component of the job loss that is unexpected and as long as you can argue that job loss is unexpected then you can see it sort of as an expression of shock and in that way we deal with the reverse causality issue in addition we contribute to the literature by looking at the variety of health measures we look at subjective and objective health measures and also we look at physical and mental health measures okay so in order to do this we use data from the list panel it is the longitudinal internet study for the social science and it's provided by center data at Tilburg University here in the Netherlands and it's a yearly panel providing data for a representative sample of the Dutch population between the years 2007 and 2020 and it includes around 4,500 representative households every year that I followed over time and it includes a health module a background characteristics module and an income module that we're going to use it includes much more information it's actually very comprehensive but these are the modules that we're going to use and the interesting one here is the income module among others because it provides a subjective job loss expectations so basically there is a question in there asking individuals what is the probability of losing your job in the next 12 months on a scale from 0 to 100 100 being absolutely certain that you lose your job and this is what we're going to use in our empirical specification so we're going to estimate two equations first of all you see an equation in which we have on the left hand side the change in health for individual i and period t and it's equal to a constant times beta 0 plus beta 1 times the job loss dummy and that's a dummy that takes value 1 if an individual becomes unemployed between periods t minus 1 and t and then we have the change in a set of control variables that basically include gender age family structure and education and also we include a vector of time dummies and in the second equation instead of the job loss we include the shock variable which basically is equal to the job loss minus the expectation the job loss expectation provided by the individual in the previous period and as you can imagine this variable this shock can take values between 1 and minus 1 so it will be positive if the individual loses his or her job and had some expectation about that job loss and it will be negative if the individual did not lose the job but had some expectation about losing it so that variable will measure unexpected job loss and unexpected job stay therefore we rerun this regression also by looking only at unexpected job loss therefore only including the cases in which there is a shock involving the loss of the job okay so let's jump into the results so we look first of all at subjective health which is a health measure self-reported general health from 1 to 5 basically 1 is poor and 5 is excellent and here we basically see no significant effect of a job loss and this is the very short-term effect because we're looking at when somebody loses a job what is the effect in the period right after and when we look at physical health we see a negative effect on headaches and fatigue meaning that losing your job makes it less likely for you to suffer headaches and to have fatigue and we find especially strong effects when it's unexpected and when we look at mental health we find again a negative effect on anxiety meaning that losing your job makes you less anxious and for depression we do not find a significant effect regarding diagnosis by the doctor we find no significant effects for hypertension and high cholesterol so there are much more conditions in the survey but we thought that these ones were the interesting ones to look at when we look at use of medication we find mostly also not significantly results that are not significantly different from zero but we do find again a negative result for sleep meaning that becoming unemployed makes you less likely to use medication for sleeping and regarding medical visits also again we find no significant results and for behavior we have smoking and drinking and we find a positive effect on alcohol so apparently you become less anxious you have less headaches and you drink more so that's more or less what we find we have other variables that we have included other medical conditions that we can measure either by use of medication or doctor diagnosis but we find basically no significant effects there and we conclude basically that a job loss does not immediately lead to adverse health in case of physical health you can imagine that this is because it will only be in the long run that there can be such effects but there could be immediate effects on mental health and we don't found those we haven't found those and what we do find is that job loss reduces headaches and fatigue and in another paper with a similar co-authors and the same data we find that unemployment increases leisure and rest time and sleep time which probably is related with the fact that you feel less stressed and you have less fatigue and this raises the question as to whether the stress from work is higher than the financial stress from becoming unemployed under all of institutions because in the Netherlands there is quite a generous I have a slide on that in the appendix if you want to see but there is quite a generous unemployment benefit scheme that provides a relatively high replacement ratio for when somebody becomes unemployed so it seems like becoming unemployed in the Netherlands is more a relief than a problem if we look at this data however we have some future questions we still want to address we want to look at the long run effects of a job loss even though there are some data limitations there and we would like also to look at the effects of exhaustion of UI benefits whether there is some increase in the financial stress and this has an effect on health as well ok muchas gracias and that was it muchas gracias a ti no sé como hice con el tiempo bien muy bien nada pues nos quedan unos minutillos cuatro minutos de preguntas hay un comentario para ti que luego lo verás en el chat acerca de la discusión que habéis tenido antes no sé si pero no hay ninguna pregunta acerca de esta presentación no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta si lucía gracias puedo puedo preguntar directamente adelante si bueno voy a poner a ver si me deja el vídeo veo que no no sé si me veis bueno es igual que tal soy Anne de José Luis y de Carmen Eduard tengo entendido disculpa si he perdido algo es que la voz internet me va muy bien tengo entendido que tenías 14.000 observaciones es impresionante tener una base de datos así pues sí bueno muy bien quería saber bueno me pareció interesante que en el modelo prácticamente ninguna ninguna variable es impacto de hecho la única que parece que es más interesante es el consumo de alcohol creo que salía 0.06 habéis pensado cómo puede ser que ninguna de las variables que tenéis salga significativa se ha perdido parte de la pregunta perdón ya al principio bueno sí comentaba lo de la base de datos que me parece impresionante que tengáis 14.000 observaciones que es genial y luego comentaba que si recordaba bien ahora lo estoy viendo salían muy pocas variables significativas de hecho la única que tenía un impacto bastante bueno un poco más importante era el consumo de alcohol que era 0.06 sí habéis hecho alguna reflexión de cómo puede ser que sí a ver tenemos cuatro son en esta encuesta se incluyen 4.500 4.500 hogares que se siguen cada año y ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el número que nos queda al final en las regresiones pero no es exactamente 14.000 es bastante alto igualmente son más de 10.000 en cualquier caso cuando miramos a las correlaciones o sea cuando hacíamos simplemente un OLS análisis sin sacar el cambio si mirábamos simplemente al grupo de gente que están desempleadas la gente que no está desempleada encontrábamos que la gente desempleada era claramente tenía claramente niveles de salud más bajos y ahí las diferencias eran muy significativas niveles de salud mucho más bajos o sea la diferencia era muy significativa lo que pasa cuando hacemos me parece muy extraño hablar en castellano sobre eso oh you can speak in english if you want no 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 worry when we take the when we take the first difference in the regression equation you are only expecting variation within individuals and then that means that the statistical power goes down quite a lot even if you have a lot of observations because we have not that many people transiting from unemployment to employment to unemployment o sea no hay tantos casos de gente que cambie de grupo o sea necesitamos que gente por muchas observaciones que tengas si no hay gente cambiando de empleado o desempleado no tienes mucha variación que explotar y creo que en parte es por eso también vale vale no lo digo para controlarlo porque es que me parece muy raro claro bueno primero tendría que ver la base de datos claro pero que me parecía muy raro que solo saliera que saliera esa variable miramos solo a los efectos muy inmediatos si exploramos los efectos un poco más a largo plazo creo que podemos encontrar algo más vale pues ya explotar esa base de datos porque parece interesante gracias bueno pues muchas muchas gracias Anne también por intervenir pasamos a la siguiente ponencia que la va a hacer Carmen Selva Sevilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Bacete su presentación se titula modelo de regresión bayesiano en análisis coste-efectividad seboflurano tópico frente al tratamiento analgésico convencional en heridas crónicas dolorosas voy a compartir la presentación estamos viendo tu pantalla pero todavía no es ahora bien ahora pantalla completa ahora la veis ¿verdad? sí bien pues hola a todos gracias Lucía por la presentación y gracias también a AES comité científico y organizador por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo por contextualizarlo un poquito a ver si pasa la diapositiva que de momento no pasa a ver no consigo que pase si no puedes pasar a quitar la pantalla completa porque también las vemos un poquito más pequeñas no sé si no lo consigo a ver voy a a ver un segundo que lo intento así así sí venga nada pues esto que por contextualizar un poquito el trabajo que presentamos os cuento que lo hemos hecho en colaboración con dos amigos del hospital Torre Cárdenas de Almería Manolo Anestesista y Damaso Farmacéutico Hospitalario que tienen montada porque ya no están trabajando en este hospital una unidad del dolor a la que les llegan pacientes de otros servicios con heridas crónicas sin posibilidad de tratamiento curativo con lo cual lo único que se puede hacer por ellos es intentar paliarles el dolor ellos asignan a sus pacientes a un tratamiento ambulatorio con seboflorano tópico o tratamiento convencional en función de criterios únicamente de seguridad si tienen niños en casa o tienen enfermos mentales los asignan directamente al tratamiento convencional de manera que tenemos dos grupos el grupo seboflorano y el grupo convencional el grupo seboflorano se caracteriza fundamentalmente porque a los pacientes que llegan a la unidad del dolor se les da una bolsa con jeringuillas cargadas de seboflorano para que se la lleven a casa y ellos mismos o sus familiares se las aplican en la herida es un tratamiento ambulatorio por lo tanto y el grupo convencional se caracteriza porque no se deja que se lleven a casa estas jeringuillas con seboflorano por lo demás los dos tratamientos son prácticamente iguales de manera que tenemos 38 pacientes en el grupo seboflorano y 26 en el grupo convencional bueno pues después de terminar el periodo de evolución de cada paciente que nosotros consideramos que iba a ser un año pues hicimos una estadística básica para comparar las características principales basales de los pacientes y comprobamos que en ambos grupos eran muy similares también comprobamos que la evolución del dolor en ambos grupos y vimos que en el grupo seboflorano línea azul el dolor desciende drásticamente en los tres primeros meses y luego se mantiene en niveles muy bajos durante todo el periodo de evolución mientras que en el grupo convencional línea roja se mantienen los niveles de dolor siempre más altos y todo ello a pesar de que en el grupo seboflorano se reduce desde el principio el consumo de analgésicos sistémicos tanto opioides como no opioides bien pues una vez que vimos que la efectividad entre los dos grupos era bastante diferente y muy a favor del grupo seboflorano entramos en escena los de Albacete que somos Jero que es anestesista trabaja en el hospital y que además es quien descubrió la aplicación tópica de seboflorano en diferentes usos y yo que soy profesora de la facultad de económicas y que investigo en economía de la salud desde hace unos poquitos años y nos planteamos hacer un análisis coste-efectividad que comparase ambos grupos de tratamiento un trabajo muy incipiente lo presentamos hace dos años en las jornadas de AES de Albacete y tuvimos la suerte que moderó nuestra mesa Miguel Ángel Negrín que nos recomendó hacer una estadística bayesiana nos ayudó mucho a mejorar el trabajo y lo presentamos al taller de investigación en evaluación económica de Barcelona de ese mismo año y con todo eso con toda la ayuda que también recibimos allí pues hemos escrito un artículo que actualmente está en evaluación en la revista Plosguar bien nuestro análisis coste-efectividad cumple con la mayoría de ítems del checklist de CHIRS es decir se supone que es una evaluación económica de calidad las principales características las tenéis ahí estudios retrospectivos la población en una unidad de dolor en un hospital pequeño y además español por ejemplo temporal un año el diseño de evaluación económica que utilizamos es un modelo de regresión bayesiano en análisis coste-efectividad y el indicador de efectividad como lo único que se puede hacer por estos pacientes es reducirles el dolor pues utilizamos un indicador que midiera eso y en concreto utilizamos el SPID que ahora después explicamos un poquito la perspectiva que utilizamos fue la del sistema sanitario público con lo cual solo consideramos costes dinestros sanitarios relacionados con consumo de seboflorano analgésicos ingresos consultas todo ello en euros de 2016 y los costes unitarios los obtuvimos de los precios públicos sanitarios que publica el boletín oficial de la Junta de Andalucía también de farmacia hospitalaria y también de una base de datos que se llama Bot Plus bien en cuanto a resultados y centrándonos en el análisis de costes vimos que el seboflorano tiene un coste de cierta entidad que viene a ser de unos 3.500 euros por paciente y año y que a pesar de que en el grupo seboflorano consumen menos analgésicos sistémicos como son bastante baratos al final tampoco se nota mucho en los costes con lo cual considerando todos los analgésicos en el grupo seboflorano el coste es mayor pero nos dimos cuenta de una cosa muy importante que es que los pacientes del grupo seboflorano ingresan menos y como el coste de ingreso hospitalario tiene bastante entidad porque viene a ser de unos 500 euros al día pues resultó que el coste por ingreso hospitalario era mucho menor en el grupo seboflorano que en el grupo convencional con lo cual considerando todos los costes el grupo seboflorano es más barato pasando al indicador de efectividad dijimos que teníamos que medir el dolor porque es lo único que se puede hacer con los pacientes y dándonos una vuelta por la literatura vimos que había análisis coste-efectividad centrados en dolor que utilizaban como indicador el speed que no es otra cosa que la suma de las diferencias en intensidad de dolor se calculó de una manera muy sencilla que no viene al caso a explicar aquí porque lo importante es la interpretación y se interpreta así a menor dolor mayor speed y por lo tanto mayor efectividad bien y empezamos con nuestro análisis coste-efectividad la asignación fue no aleatoria y dijimos que era en función de criterios de seguridad y para descartar un posible sesgo de asignación hicimos un modelo de regresión en el que se incorporasen características basales de los pacientes que nos permitieran identificar disculpad ¿me oís? es que he perdido no veo la presentación no sé si es que Carmen ha tenido algún problema con la conexión se ha desaparecido de repente ha desaparecido vale es que no sabía si era mi conexión o la suya se dejó de oír todo yo también me pensé si era la mía pero veo que no estamos todos igual estamos todos igual si no lo que podemos hacer es pasar a la siguiente presentación y si luego consigue reconectarse pues se conecta a ella Nacho si te parece viene a empezar ahora va a presentar bueno es de la Universidad de La Laguna y su presentación se titula desigualdades intergeneracionales e intergénero en el acceso a los servicios sanitarios públicos adelante vale voy a compartir pantalla a ver si funciona esto ¿se ve? sí se ve ¿se ve bien? sí ok, gracias vale, bueno pues gracias por invitarnos a presentar esta comunicación que se titula desigualdades intergeneracionales posicionales en el acceso a los servicios sanitarios públicos y evidencia desde España este es un trabajo que hemos realizado conjuntamente con Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla dos profesores que conocen bien de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido una investigación que ha contado con financiación de uno de los proyectos del Ministerio de Economía Industria y Competitividad que hemos tenido bueno la presentación tendrá el esquema habitual de motivación y objetivo en primer lugar en segundo lugar presentaremos el método inmaterial y en tercer lugar los resultados para terminar con algunas conclusiones o algunos puntos de discusión la aproximación econométrica a la equidad horizontal en el acceso a los servicios sanitarios públicos en este tipo de aproximaciones ha predominado sobre todo estudios relativos a desigualdades socioeconómicas a desigualdades territoriales o a desigualdades por condición de inmigrante entre otras este tipo de estudios lo que han hecho es ajustar por variables relativas a las necesidades sanitarias y también por características demográficas como la edad y el género a veces la edad se ha considerado en sí misma como un indicador de necesidad sanitaria adicional de tal forma que los parámetros en los que este tipo de estudios se fijan son los relativos a la comunidad autónoma o al territorio a nivel socioeconómico o a la condición de inmigrante lo que nosotros hacemos en esta investigación es poner el foco en las desigualdades por edad y por género es decir que lo que vamos a hacer es considerar los parámetros relativos a la edad y género ajustando por necesidad sanitaria por características socioeconómicas y por otras características de tal forma que lo que va a ser fundamental va a ser el análisis del parámetro que es relativo a la interacción de edad por género esto nos va a dar pie a hacer un estudio de las posibles desigualdades intergeneracionales hemos llamado así las desigualdades que se producen por grupos de edad y también desigualdades intergeneracionales es decir desigualdades entre género para cada edad el modelo que utilizamos es un modelo en el que la utilización sanitaria pública pues se explica por estas variables por género necesidad sanitaria nivel socioeconómico y edad y como nuestra variable dependiente es binaria pues hacemos la estimación mediante un modelo logic donde moos sería la probabilidad de utilizar el servicio sanitario en este punto es crucial decidir cuál es la aproximación en este punto es crucial decidir cuál es la aproximación perdón cuál es la forma funcional en que la edad entra en el modelo y tenemos dos posibilidades una sería la aproximación paramétrica que es la que es usual en este tipo de aproximaciones y que nosotros mismos también hemos hecho algunos estudios utilizando esta aproximación y una alternativa es una aproximación semi paramétrica con un modelo GAMLogic que considera funciones de suavizado spline en edad por género este es el modelo que hemos utilizado porque creemos que tiene algunas ventajas sobre la estimación paramétrica las ventajas son relativas fundamentalmente a que es más flexible esta aproximación semi paramétrica que la paramétrica y por lo tanto más eficaz a la hora de conseguir una forma funcional óptima de la edad en segundo lugar evita la discrecionalidad a la hora de elegir la forma funcional con la que entra la edad en el modelo y en tercer lugar pues que la elección de la forma funcional óptima puede variar año a año si son varios años como como es el análisis que nos tiene aquí que presentamos aquí y puede variar también por servicios y por servicios sanitarios y por género y para explicar brevemente ó ilustrar brevemente cómo funciona este tipo de estimaciones como modelos spline decirles que en la parte de la izquierda esta parte que vean ustedes ahora pues lo primero que hace este programa o este modelo es dividir la edad en sectores en este caso por otros sectores porque sería el modelo de spline cúbico y hacer un ajuste funcional para cada uno de esos sectores un modelo de regresión para cada uno de esos sectores a continuación se produce lo que llamamos el suavizado lo que se llama la función de suavizado que depende perdón que depende que da unión o da continuidad a esas funciones a esas regresiones que se producirán en cada uno de los sectores o segmentadas en este spline se define un parámetro de penalización de la curvatura que hace que se ajuste más o menos en el gráfico este como lo han visto después el parámetro de penalización en la parte superior es mayor y por eso queda una forma parabólica y en los gráficos inferiores la penalización es menor permitiendo formas más complejas o más sinuosas en función del ajuste en cada segmento y del parámetro de penalización pues se definen los que llaman grados de libertad efectivos en el gráfico de arriba tenemos menos grados de libertad efectivos y en los gráficos inferiores tenemos mayor número de grados de libertad efectivos por lo tanto es el modelo que estimamos para cuatro servicios sanitarios públicos financiados públicamente el médico general médico especialista servicios de urgencias y el ingreso a un hospital público las encuestas los datos que utilizamos son las encuestas nacionales de salud 2006 de 6-7 11-12 y 16-17 que conocerán buena parte de ustedes y estas son las variables que hemos considerado en el análisis tenemos las variables dependientes que son las representativas de la utilización o no del acceso o no a cada uno de los servicios médico general especialista de urgencias y hospitalizaciones y luego tenemos las variables clave que son la edad y el género y luego las otras variables que hemos mantenido en el análisis las de necesidad sanitaria y las de nivel socioeconómico en particular las variables de necesidad sanitaria las hemos hemos hecho un intento de cubrir tantas variables representativas de necesidad sanitaria como ha sido posible justamente para que la edad quede lo más limpia del efecto morbilidad posible y por lo tanto cualquier diferencia en la en la utilización debida a la edad pues se deba justamente a tener distinta edad y no a otros factores de morbilidad que estén correlacionados con la edad bueno aquí voy a ir un poco rápido porque no hay tiempo evidentemente estoy marcando básicamente cuáles son los principales resultados de estos descriptivos estadísticos descriptivos pero no vamos a entrar en ello vamos a ver un poco los resultados aquí tenemos en este gráfico aparece la proporción es un gráfico de puntos simplemente y aparece la proporción de individuos para cada edad que han reportado acceso por cada uno de los servicios y para cada uno de los años lo que se aprecia es difícil distinguir entre entre género el rojo es hombre y el azul es mujer pero sí que se aprecian ciertas sí que se aprecian ciertos patrones en conjunto por un lado en la utilización sanitaria crece con la edad para atención primaria y atención hospitalaria y parece tener forma de U simétrica para las urgencias y de U invertida asimétrica para el caso de la atención especializada en todo caso esto simplemente es una relación bivariante entre edad y individuos o proporción de individuos que utilizan los distintos servicios sanitarios y por lo tanto los modelos que proponemos tratan de comprobar si esta aparente relación se consolidó una vez que ajustamos por otras variables de necesidad sanitaria y de nivel socioeconómico Se queda medio minuto Vale Bien, entonces aquí tenemos los resultados fundamentales la parte paramétrica es la que tienen aquí arriba que no vamos a entrar en detalle la parte semiparamétrica que es la que nos interesa es la que relaciona la edad con cada uno de los con la probabilidad de utilizar cada uno de los servicios sanitarios y que podemos ver en este gráfico fundamentalmente en el caso de los hombres y mujeres aquí tenemos el score estimado por el método GAM que hemos usado y viene a confirmar un poco la tendencia que se veía la tendencia bivariante que veíamos anteriormente ¿de acuerdo? Lo que esperaríamos si no hubiese un efecto edad para hombres o para mujeres sobre la utilización sanitaria es que tuviésemos una forma funcional lineal y además con pendiente cero es decir un grado de libertad y además con pendiente cero es decir que no fuese estadísticamente significativo y en el caso de los os ratios pues el resultado por os ratios tanto en la equidad intergeneracional entre edades como en la equidad intergeneración generacional entre géneros para cada edad pues también se apunta la existencia de diferencias importantes tanto por edad como por género en el acceso a los servicios sanitarios para terminar únicamente decir que aunque hemos hecho un esfuerzo por considerar tantas variables de necesidad como permite las encuestas de salud si ha habido morbilidad no observable y esta ha estado correlacionada con la edad pues nuestros resultados podrían estar cerrados queremos eliminar los individuos que han hecho uso de servicios preventivos de screening de cáncer de colon de mama y de cervix hay información en las encuestas nacionales para hacer eso y eso permitiría depurar un poco más los resultados eso es lo que vamos a hacer a continuación y también sería interesante hacer un análisis conjunto para los tres años dada la relativa estabilidad de las formas funcionales que hemos observado a lo largo de los tres años incluir efectos aleatorios por comunidades autónomas y por último analizar la relación entre servicios es posible que haya sustitibilidades entre los distintos servicios y además el coste de cada servicio no es el mismo y esto podría tener implicaciones económicas importantes muchas gracias muy bien muchas gracias pues bueno veo que no hay ninguna pregunta en el chat no sé si alguien quiere hacer una pregunta directamente Nacho una pregunta así muy rápida porque queréis eliminar los que han utilizado servicios preventivos y no mirar si hay desigualdades en el uso de servicios preventivos a ver dado el objetivo de nuestro trabajo nosotros lo que asumimos básicamente es que las diferencias en edad perdón las diferencias en utilización debidas a edad solo son debidas a algún patrón de edad es decir que no tienen no hay un componente de enfermedad o de morbilidad o de utilización sanitaria debida típicamente al género o a la edad entonces claro en el caso de cáncer de colon mama y cervix son servicios preventivos que se utilizan entre 50 y 69 años por ejemplo o a partir de X años o sea sí que están relacionados con la edad y con el género evidentemente en el caso del cáncer de mama y de cervix entonces para el objetivo que tenemos en nuestro trabajo que es aislar el efecto de edad creemos que es importante quitar estos individuos aunque parecer sería muy interesante hacer un estudio que creo que lo ha habido alguno creo un estudio de la desigualdad horizontal en la utilización de este tipo de servicios preventivos el único problema es que también es cierto que en las encuestas nacionales de salud no se distingue entre la utilización pública y privada de estos programas es decir que podría haber cierta confusión en esta variable o sea igual que la nitidez que hemos logrado en aislar los servicios sanitarios públicos generales vamos a llamarlo podemos perderla cuando tratamos de trabajar con servicios sanitarios específicos de enfermedades concretas o de programas preventivos no sé si te contesto lo que gracias bueno muy bien pues nos quedan cinco minutos que si nadie más tiene preguntas podemos intentar porque entiendo que tenemos aquí hasta y media más o menos es cuando empieza la siguiente la sesión formativa Carmen si quieres seguir puedo intentarlo lo primero que me pedís disculpas se me apagó el ordenador así pero y nada bueno pues no sé vamos a intentarlo resumo un poquito y si bueno si nos vamos a ver ¿veis mi presentación otra vez? no vemos la de Nacho todavía ahora sí disculpe ahora vale bueno pues nada os contaba que como la asignación fue no aleatoria hicimos un modelo de regresión para incorporar características basales de los pacientes e intentar identificar qué parte de diferencia en coste y efectividad entre los dos grupos no es atribuible al tratamiento y si a las características de los pacientes y nada pues hicimos nuestras ecuaciones en depender coste y efectividad de distintas variables fundamentalmente relacionadas con características de las heridas y de una variable tratamiento que toma valor uno cuando el grupo es seboflorano valor cero cuando el grupo es convencional estimando los parámetros de ambas de esas variables de tratamiento conseguimos estimar coste incremental y efectividad incremental que como sabemos nos permite calcular el coste de efectividad incremental estimamos el modelo con el software OpenBooks hicimos 100.000 simulaciones obtuvimos estos costes y este coste incremental que se interpreta como que los costes de seboflorano son 46% menores que los costes de convencional y en cuanto a la efectividad medida por speed pues la diferencia incremental nos decía que la efectividad de seboflorano es 28 unidades mayor que la efectividad de convencional con lo cual el tratamiento con seboflorano es dominante si representamos las 100.000 simulaciones vemos que todas ellas se encuentran representadas a la derecha de la línea verde con lo cual eso indica que el seboflorano es más efectivo en todos los casos y 99.000 puntitos no los he contado pero lo sé por los resultados están dibujados por debajo de la línea azul indicando que el seboflorano es más barato con lo cual juntándolo todo el tratamiento con seboflorano es dominante más cosas conseguimos llegar a la conclusión que tanto la diferencia en costes como la diferencia en efectividad depende significativamente del tratamiento depende también de otras variables pero del tratamiento también y en mayor medida además hicimos muchos análisis de sensibilidad calculando los costes de diferentes maneras haciendo análisis por subgrupos excluyendo amputados y éxitos por su mala evolución hicimos diferentes escenarios incluso análisis de escenario extremo con el peor escenario posible para seboflorano y en todos ellos el seboflorano siempre salía dominante ¿qué limitaciones puede tener nuestro trabajo? bueno pues quizás que es un estudio observacional pero hemos dado también una vuelta por ahí por la literatura y hemos visto que los estudios observacionales pueden ofrecer incluso evidencia más relevante que los propios ensayos clínicos en cuanto a que atienden a la práctica clínica habitual y eso es importante otra limitación pues que la asignación era no aleatoria pero observamos que los grupos las características basales de los pacientes nos mostraron que eran grupos similares y el modelo de regresión nos permitió concluir que la diferencia en costes y efectividad depende significativamente del tratamiento con lo cual no podemos descartar que existiese un sesgo de asignación pero sí que podemos decir que tanto la diferencia en costes como en efectividad depende significativamente del tratamiento otra posible limitación pues que el estudio se hizo en un único centro pequeño y además español ¿se pueden generalizar estos resultados? bueno pues nosotros creemos que la evaluación es muy robusta porque el semofronal salía dominante en todos los escenarios es verdad que entre costes puede haber una variabilidad grande entre países escenarios sistemas sanitarios pero la cuestión importante es que nuestros resultados muestran que la dominancia es atribuible fundamentalmente a la diferencia en efectividad y eso sí que consideramos que puede ser más extrapolable a otros escenarios o países con lo cual podemos concluir con bastante tranquilidad que el semofronal no es más costo efectivo que el tratamiento analgésico convencional en heridas crónicas dolorosas no controladas y nada más sé que ya no queda tiempo para nada pero si queréis hacer alguna pregunta o alguna sugerencia será siempre muy bienvenida y gracias otra vez gracias a ti Carmen la verdad es que lo has clavado para los minutos que quedaban así que muchas gracias eso no sé si alguien tiene una pregunta para Carmen mientras bueno aunque tendremos que marcharnos ya a la sesión formativa que hay ahora pues nada pues muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes y nada ahora continuamos en una sesión formativa titulada herramienta para el manejo de incertidumbre en la aplicación de investigación en salud y bueno espero que os guste muchas gracias gracias o 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 ¡Gracias!